Empezó a los nueve años en el deporte en el tenis de mesa, lo practiqué alrededor de ocho o nueve años y ahí brinqué al tenis. La verdad es que creo que el deporte es hermoso y todos debían de practicarlo, te ayuda muchísimo en la vida. A mí personalmente, lo diría siempre, me cambió mi vida. Desgraciadamente, mi papá desde muy chico no ha estado conmigo. Es que mi familia me pesa mucho. Había años que aparecía, otros desaparecían. Sé que siempre está ahí él. He sentido su apoyo en muchos momentos difíciles de mi vida. Él tiene familia en Estados Unidos. Con los hijos de mi papá ya me llevo bien. En diciembre pasado falleció uno de ellos en un choque automovilístico. Tenía 17 años, falleció. De hecho, siempre en cada carrera que salgo, le pido que me des fuerza. Mi abuelo falleció hace 15 días, tal vez, antes de venir para acá. Y también a él le pido que me dé su sabiduría. Entonces, salgo corriendo con ellos dos y siendo que es parte de lo que me ha ayudado para ganar puntos acá. Praticando el tenis, entrenaba en un lugar donde había mucho sol, mucha contaminación, mucho polvo. Me empezó a dar algo que se llama ojo seco. Yo era muy terco, soy muy terco todavía. Me talló mucho los ojos y fui deformando la córnea. Me empecé a tratar y no daban con la enfermedad hasta que una doctora en la Ciudad de México muy buena me dijo que tenía una enfermedad que se llama queratocono, que es que la córnea, en vez de estar en forma un poco redonda, está en forma de cono, termina en forma de cono. Entonces, perdí totalmente la... Bueno, no perdí la vista, pero no veía mi 100%, veía como un 30% de lo que ve una persona normalmente. Me operé en septiembre del 2017, pero desgraciadamente las operaciones solamente son para detener la enfermedad y no tiene cura. Me ha frustrado aquí un poco en las carreras. He pasado con miedo porque hay circuitos con agua y pasarlos y no poder abrir los ojos porque si abro los ojos se desprenden los lentes de contacto. Me frustra, voy con miedo, pero creo que son muy aferrados a las cosas. Si quiero algo, lucho y hago de todo para poder alcanzarlo. Entonces yo creo que eso va a ser lo que me ayude a lograr mi objetivo. Jonathan lo acaba, recupera y Jonathan, el del Estado de México, entrega el primer punto para Conquistadores. Y obviamente que vengo a ganar, vengo con toda la motivación. Sé que es un proceso de adaptación, me está costando un poquito los circuitos, pero siento que en cuanto agarre la confianza de pasar los circuitos como David, que se cuide. Gracias.